Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Gear Tactics. Vamos a comenzar. Ya hemos cumplido dos misiones de las tres que tenemos que cumplir en el capítulo 4. Y me he decidido por dejar la misión del mod legendario dejarla a un lado, no la vamos a hacer. Nos vamos directamente a la de Serpiente Carmesí. ¿Por qué no la voy a hacer? Me van a decir algunos, no, que tienes miedo, que no sabes jugar, bla, bla, bla. No, realmente no la voy a hacer porque, vuelvo y repito, esto es una práctica. Tratando de mejorar mi forma de juego en este, en Gear Tactics, para ver si en algún momento puedo hacer el hombre de hierro. Como ustedes saben, en el XCOM ya lo he logrado, ya llevo como tres gameplays, bueno, llevo dos y creo que al tercero lo termino. Según veo, cuando esté grabando este video, ya estoy a punto de terminarlo. Y si no, ya está subido y terminado. Pero en cambio, el Gear Tactics es mi primer gameplay, así que no creo, y para mí sería imposible hacer un hombre de hierro por ahora. Pero si sigo entrenando de esta forma, obviamente se me va a hacer mucho más fácil. Bueno, menos difícil. Tampoco fácil va a ser. Fueron malas las palabras que empleé. Va a ser menos difícil. Y bueno, veremos a ver cómo nos va más adelante. Por ahora, continuemos con nuestra campaña en locura. Y vamos para allá. Ya tenemos listo el equipo. Ah, bueno, no tenemos seleccionado, nomás hemos puesto a Gave y a Emily. Pero vamos a ubicar a otros dos reclutas. Que los tenemos por aquí. Y a Kitty Corp Ranalot. Buen apodo, Rana. No sé quién pone los apodos. Y Melanie, Neutron, Highland. Ok, Melanie. Listo, ahí tenemos el equipo. Gave, Emily, Melanie y Kitty Corp. Los granaderos obtienen 30% de evasión. Vamos a tener problemas con esos granaderos, pero vamos a ver cómo nos va. Empecemos. Los exploradores encontraron otro escondite de emulsión de las larvas. Por fortuna, es igual de inflamable que los demás. Ve a destruirlo y regresa deprisa. Debemos sabotear la reserva de emulsión de las larvas. Terminemos con esto. A ver, tenemos que llegar a la puerta. Y de la puerta... Supongo que por aquí. Bueno, vamos a ver. No aparece nada por aquí. Abre el franco. Espero órdenes. Listo. Escaneando en busca de larvas. No sé a dónde vendrán, así que... Adelante, estoy lista. Bueno, a esperar. Estoy listo. Estoy listo. Te veo. Que valga la pena. Bueno, ahí están los granaderos. Problema. Problema. Te escucho. Uno, ya la transformé. ¿Ordenes? Transformé el Berserker. Cuarenta y dos. Listo. No pueden con nosotros. Listo. Es que es bajísimo igual. Sí. Entendido. Ay, pero... Pero, pero, tranquilos. Que me mandan bastantes ahí. Listo. Sí. Tranquilos con los... Sí. Con los granaderos. Y ahora, y ahora. Si le pegara crítico. Está entendido. Espérate. Espérate. Un momento. Es que es muy poca la puntería que tengo. Buen crítico. Buen crítico. Afirmativo. Necesito un mejor puesto. Está bien. Oye. Estoy mal ubicado. Gabe está mal ubicado aquí. Bien. Ah, ¿es en serio? ¿No hay cobertura? Ah, maldita sea. No pensé que no había cobertura. Setenta y cinco. Y así no lo mato. La artillería espera. Vamos. Voy a jugar con este sesenta y siete por ciento. Si no, le tiro la granada. ¿Te sientes con suerte? Muy bien. Muy bien. Qué buen sesenta y siete por ciento. Qué bueno. Recupré todas las acciones. No, ahí ya es muy poco ya. Lo que tengo que hacer, porque eso ya no son... Ya no son berserkers. Es esperarlos. Bien. Ok. Ya va, tranquilo. Espérate un ratito. Me estoy recargando. No me sirve de nada la tercera acción si no tengo balas. No podrán pasar por aquí. Listo. Y esta igual se queda aquí. Pues ya no pasa nada. Bueno, por si acaso. Bueno, esperemos. Quieto. Quieto. Y se movió más. Ya. Bien. A ver. Tengo que matar a tres. Bueno, realmente tengo que matar a cuatro. Granada. No queda más. Granada se ha dicho. No, no quiero pegarle a ese otro todavía. Ahí. Bien. Tranquilo. Tranquilo. No puedo. Ahí. Me quiero esperar un ratito. Sí. Sesenta y cuatro. Si acierto, obtengo dos acciones. Lindo. Lindo. Tenemos al otro. Cincuenta y cinco. Bueno, a ver, tranquilo, tranquilo, porque si no... Tome la regas. Voy a buscarte Tú te lo buscaste No creo que se levante Ni yo Ok No me digas que te vas a estar salvando Ah, ya Ya decía yo Bueno, ya están Tal como dice el manual No sé si vendrán más, así que Listo Ahora espérate Sí Recibido Ahora es nuestro Artillería reportándose Estoy recargando Me voy a quedar aquí por si acaso No sé que pueda venir Así que esperamos Uy, no, no Mira Ay, ay, ay ¿Por qué se mueve así? Ya era hora En camino Ahí están otros Pero esos son drones comunes Sí Órdenes No sé cuántos habrá Entendido Los ojos bien abiertos Las armas están avanzando Tres No, cuatro Que valga la pena Pesado por aquí Aquí estoy Sí Granadita Granada de fragmentación Sigan derribándolos En espera 56 53 Bajo, bajo, bajo Oye Bajo los números Sí 50 Bueno, probemos Ah, es cierto Pero está bajísimo Mal cálculo Así veo A ver, a ver Calculamos mal ahí Eso no se puede hacer Es que no llego Acá sí llego Avanzando Allá va una granada De fragmentación Eliminado 99 Pero no lo mato Prefiero 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 hacer esto Para interrumpirlo Prefierirle eso Antes que Están avanzando Ay, no lo interrumpí Uy Qué mal Qué mal Vamos a curar eso Ya estoy Estoy como nuevo Y tengo 100% No tengo 100% Qué raro Necesito municiones Vanguardia en espera 20 Listo Que vengan Listo Sin problema No llego Movimiento del enemigo La segunda parte Falta la segunda parte Seguimos nosotros Listo No voy a abrir la puerta todavía Voy a Acomodarme Ya eso ya lo aprendí De las anteriores misiones Ok Ya era hora Bueno Ahora sí Hay un objetivo marcado Para demolición Acabemos con esto A ver Acabemos con eso Gente, gente, gente Te leo Qué hacemos Me preocupan los francos Qué hacemos No creo que lleguen todavía hasta acá Me puedo resguardar Me puedo resguardar por aquí Interesante Me puedo resguardar por acá Te escucho Ya me ven No puede ser que ya me vean Sí Ya me ven Qué mal Eso no me gusta Entendido Afirmativo Bueno Esperemos Sí Ya me ven De allá Me voy a resguardar Me voy a resguardar acá Aquí creo que no me pueden ver tan fácilmente Recibido Ahí nos resguardamos un poquito Estableciendo un perímetro Muy bien Todos manténganse firmes Uno se metió por acá Uno se metió por allá Ahí está Ahí está Pero no me ve No, todavía no me ve Se tiene que meter Y ahí me podría ver Estableciendo un perímetro Ok Te escucho Este compañero No ve a nadie Espero órdenes ¿A quién veo ahí? Afirmativo Ah, al discípulo Sí Ah, ese no hay problema Los ojos bien abiertos Bueno En supervisión Bueno, veamos Estén atentos Ya saben que me preocupan Ah, estos dos Me preocupan Uy, me atacó Uy, me atacó Es nuestro turno El discípulo Entró en vigilancia Veintinueve Veintinueve Vamos Vamos a otro Hermoso 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 Es que no quiero que me vean Todavía los Los francos No podrán pasar No podrán pasar por aquí Sí Vanguardia reportándose Le pego Le pego Le pego a Zid A Zid A Gave Me ve Me ve ahí Mejor me escondo Se están moviendo A ver Problema Aquí lo tenemos Al ¿Cómo es? Al granadero Quiero matarme A uno de esos Sí llego Sí llego Parece que sí llego Voy Voy Granada de fragmentación ¿Es todo lo que tienes? Listo Sí En guardia Vanguardia por aquí Espérate En camino No tengo ¿Qué más hacer? Este se puede meter Por acá ¿Qué sigue? Pero ahí me quedo Ahí me quedo Y así No lo mato Por suerte No me pego De lleno Aquí lo tengo Lo tengo Al más problemático Es que no llego Afirmativo Lo voy a acabar Bien Bien Ya, ya No te vayas más allá No te vayas más allá Tranquila Sí, sí llegas acá Está bien 65 65 Me quedo sin municiones Larva exterminada ¿Te sientes con suerte? Ay No lo maté Qué mal O sea que lo iba a matar Bueno, bueno Hagámoslo No importa Recupero Qué bonito Ya Tengo tres acciones No, no No, no Voy a esperar mejor Que estén más cerca Te escucho El otro discípulo Está allá metido Así que no No es problema Los problemas son Las larvitas Estas Afirmativo Voy Afirmativo Afirmativo Hey Carga lista Salga de ahí En movimiento Voy Déjame ayudarte Con eso Se va para allá Esto se pondrá A ver La larva Está ahí El tícar Te escucho Y no lo veo El tícar No lo veo Estoy listo No entra No entra, ¿verdad? No, no, no entra Vamos a ver si lo voto Por ahí Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Es que no lo mato No lo mato Me falta poder Cuarenta y tres Cuarenta y tres Larva muerta Listo Uno menos Avanzando Estableciendo un perímetro Apoyo cercano A ver Ven, ven Ya estoy lista Y no lo maté Batemos algunos traseros Espero órdenes Pero ese ya quedó listo No No, no quedó listo Para nada Sí 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 Con dos Con dos turnos Avanzando a la posición Una patadita Es que quiero ¿Qué le hago? Lo tiro para allá En camino Es que lo quiero Un solo toque Un solo toquecito Nomás quiero Para ese Para ese otro Un solo toque Espérate, espérate, espérate Necesito algo que No lo toco Es que no lo llego a tocar Ahí sí Sí, sí lo llego Sí lo llego a tocar Vamos, vamos A ver, tranquilo Ahí lo toqué Objetivo derribado Avanzando Objetivo a la vista Adelante Listo Uno menos Falta este Oye Oye, Gabe ¿Y tú? A ver, a ver Gabe no tiene eso De motosierra Sí tenía Porque ahí no me gustó Se quedó expuesto Bueno, falta el ticker Vamos a ver si Listo Si lo elimino 48 Es que si Si no lo elimino Avanza Pero no creo que llegue A ver Bueno Una larva menos Igual no No avanzo Entendido Los ojos bien abiertos Franco tirador en espera Falta ese, ¿verdad? ¿Verdad? Ya estoy lista Se está escondiendo Allá vamos Te leo Toma Tengo los ojos bien abiertos Espero órdenes Bueno Se está escondiendo El discípulo El enemigo se acerca Si Se está escondiendo Que empiece el espectáculo Bien Vanguardia reportándose Si Establecimos un bonito perímetro Un bonito perímetro Si Se que Te escucho Es un bonito perímetro Para Gave Se estableció La killzone Ya sal Oye Tú también Que te quedas ahí Encerrado No, no Esto está bien Avanzando A la posición Escaneando En busca De larvas ¡Atención! ¡Actividad Kokus! ¿Dónde se va? Se fue al otro lado Me quedo Sin municiones Sángano Sángano ese Sin munición Ay No tengo munición Hora de recargar Bien Bien Y nada Que muere Última ronda Y fallas Compañero Está bien Entendido Listo Rápido Rápido Bueno Bueno A ver Conclusión Misión fácil Exceptando El primer Punto En donde salieron Tres o cuatro Granaderos El resto Fue sencillo Aunque Poniendo Un pequeño Detalle Un pequeño Asterisco Los Vuelven Otra vez Como se llaman Estos Los francotiradores Tengan Mucho cuidado Con esos individuos Misión repetir Una vez Me volaron La cabeza Me volaron La cabeza De un solo tiro Es que hay que Tener cuidado Con esas Unidades Porque Desde lejos Aunque nuestro Franco No los vea Ellos si nos ven Por eso es que En el segundo Intento Cuando me Mataron La primera vez Tuve que Resguardarme Atrás de ese Edificio Porque si no Es imposible O sea Ellos De un solo tiro Te eliminan Te eliminan A uno Y eso es grave Pues obviamente ¿No? Bueno De ahí La misión es sencilla Aceptándose Pequeño detalle Continuamos Sin nadie Sube A ver Que nos viene Por aquí Al inicio De tu turno Esta unidad Obtiene 50% De probabilidad Que el tiempo De recuperación De una habilidad Al azar Se reduzca En dos turnos Bueno Puede ser útil Es útil Esta unidad Obtiene 10% De reducción De daño Casi Si no la uso Pero bueno Más 65 De daño Y menos 25 Probabilidad de crítico O sea Tienes bastante Acierto Claro Menos crítico Pero tienes Bastante acierto Ok Interesante Esta está buena De 5 De 5 De 6 Ya Listo Lo siguiente Es capítulo De historia Bueno Entonces Hasta aquí Dejamos el video Lo único Que les puedo decir Recordarles Que se suscriban Al canal Denle un like Y nos vemos En el próximo video De historia Hasta pronto Bye 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 Gracias.